¡Élgelo! Éramos cuatro distintos iguales, junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terciopelo Y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Te habló al oído de un paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladra El gato, sin nadie a quien maullar Y yo, bajando con mi soledad Éramos cuatro distintos iguales, junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terciopelo Y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Te habló al oído de un paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladra El gato, sin nadie a quien maullar Y yo, bajando con mi soledad Música 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 Música